Dones del Espíritu Santo Los dones del Espíritu Santo son siete, un número muy querido en la simbología cristiana, para expresar plenitud y perfección. Siete son los días que a Dios le tomó crear y contemplar su obra. Siete son los sacramentos, que comunican la plenitud de la salvación pascual. Siete son las virtudes cardinales más teologales. Siete son los dones del Espíritu Santo que perfeccionan estas virtudes. Los dones del Espíritu Santo están enumerados en Isaías capítulo 11 versículos 2 y 3. Los siete dones del Espíritu Santo son don de ciencia, don de sabiduría, don de inteligencia, don de consejo, don de fortaleza, don de piedad, don de temor de Dios. Don de ciencia es el don del Espíritu Santo que nos permite acceder al conocimiento. Es la luz invocada por el cristiano para sostener la fe del bautismo. Don de consejo, saber decir con acierto, aconsejar a los otros fácilmente y en el momento necesario conforme a la voluntad de Dios. Don de fortaleza es el don que el Espíritu Santo concede al fiel. Es un don que ayuda en la perseverancia. Es una fuerza sobrenatural. Don de inteligencia es el don del Espíritu Santo que nos lleva al camino de la contemplación, camino para acercarse a Dios. Don de piedad. El corazón del cristiano no debe ser ni frío ni indiferente. El calor en la fe y el cumplimiento del bien es el don de la piedad que el Espíritu Santo derrama en las almas. Don de sabiduría. Es el concedido por el Espíritu Santo que nos permite apreciar lo que vemos, lo que presentimos de la obra divina. Don de temor es el don que nos salva del orgullo, sabiendo que lo debemos todo a la misericordia divina. Pertenecen en plenitud a Cristo, hijo de David. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Los dones del Espíritu Santo son hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en las potencias del alma para auxiliar con facilidad las iniciativas de ese mismo Espíritu. Es como un instrumento sobrenatural que coloca a Dios en la mente y en el corazón de la persona, que despojada de sí misma y del apego desordenado a las cosas y a las personas, vacía de sí y de su egoísmo personal, puede sentir las propuestas de Dios a través de su Espíritu y seguirlas dócilmente. Estos son los siete dones del Espíritu Santo. Estos son los tres dones del Espíritu Santo.